¿Cuántos años tienes y cuánto tiempo has gastado aprendiendo inglés? Voy a pensar que tienes 25 años y que te tardas 5 años, no, digamos 3 años en aprender inglés. A los 28 años tú ya hablas inglés, ok, perfecto. Ahora voy a pensar que tienes 30 años. A los 33 años tú ya dominas el inglés, ya lo hablas sin problemas, ok, muy bien. Ahora voy a pensar que tienes 40. A los 43 años tú ya estás hablando inglés. ¿Te imaginas hablando inglés a los 43 años? Ya no suena tan bien, ¿verdad? Y yo sé que conforme envejecemos nuestra experiencia aumenta. Nos volvemos más sabios, por así decirlo. Pero también estás de acuerdo en que nuestro nivel de energía disminuye. Por ejemplo, nuestra capacidad para aprender cosas. Y es que no es lo mismo aprender cuando tienes 25 años que cuando tienes 40. No importa quién seas, en algún momento la edad te va a doblar como si fueras una rama seca. Y yo no digo que aprender algo a una edad avanzada esté mal, por supuesto que no. Pero también creo que aprender temprano es mejor que aprender tarde. Mi nombre es Eduardo Guerrero. Soy desarrollador de software desde hace 10 años. Y al igual que tú, yo también soy un estudiante de inglés. Por más que tú quieras crecer, si no sabes inglés, te hundes. Y más en estos momentos de incertidumbre, cuando las empresas buscan talento en todo el mundo para trabajar desde casa. Ah, pero eso sí, te piden que hables inglés. En un esfuerzo por mejorar mi inglés y al mismo tiempo ayudar a otras personas a hacerlo, he creado un grupo de conversación para desarrolladores de software. Te invito a que te unas y que practiquemos inglés en un ambiente relajado, amigable y sobre todo, lo más importante, basado en el respeto. Te voy a dejar el link en este mismo video para que tú puedas unirte a este grupo y podamos practicar inglés desde la primera sesión. Si tú eres inteligente, y yo sé que lo eres, nos vamos a ver muy pronto. Cuídate mucho, te mando un abrazo dondequiera que estés y nos vemos. ¡Gracias!